Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen Y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo Que te quiero y también te amo Y tú Y tú Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Yo soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi silo Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino